hola bienvenido a mi canal antes de su receta hoy os traigo lenguado a la salsa de menier con guisante si queréis saber cómo se hace no iros y quedaros hasta el final bueno aquí estamos con una nueva receta y hoy voy a hacer un un pescado bueno hoy tengo aquí lenguado y voy a hacer lenguado con salsa menier la salsa con mantequilla y sumo de limón pero bueno bueno pues tengo tres lenguados es un modo un limón he hervido unos guisantes con al vapor con una poquita de sal mantequilla una poquita de harina perejil pimienta y sal pues vamos a empezar limpiando los los lenguados los lenguados solo yo le quito solo un la piel esta oscura esta receta se suele hacer con el pescado frito o sea lenguado frito pero yo lo voy a subir un poquito a la plancha le voy a coger el cuchillo voy a cortarlo un poquito aquí vamos a quitar la piel esta oscura me voy a quitar también la típica un poquito de típica ahí voy a cortar un poquito la cola ahora lo pondré entonces hay una poquita pimienta voy a cortar voy a quedar aquí limpiando estos dos lenguados más y ahora ya me enseño cómo cómo va cómo le voy a hacer la salsa y cómo voy a hacer el pescado claro vamos a coger porque con la uña está un poco dura bueno pues voy a quedar aquí terminando con el otro lenguado voy a poner una poquita de sal los lenguados estos no son muy grandes son normales los hay todavía mucho más grandes una poca de sal y una poca de pimienta y ahora voy a poner la sartén una poquita de aceite y lo vamos a hacer como si fueran a la plancha pero que se queden dorraditos aquí tengo la sartén puesta y le voy a hacer voy a poner doy después lo voy a poner porque los frenos caben pues le voy a dejar ahí que se doren y ahora le doy las vueltas cuando estén doraditos le voy a dar la vuelta ahí y ahora vamos a esperar que se haga también por este lado lo voy a sacar sin que se me rompa ahí lo vamos a poner en la fuente esta y ahora voy a poner el otro que me quede pues bueno en esta misma sartén voy a poner la mantequilla un poco más ya voy a poner también la harina una poquita de harina y el zumo de limón y ahora esta sartita tiene que pesarse un poco y mira que rápido se hace se hace la salsa menier le voy a poner un poquito de perejil no lo tengo fresco pero se voy a poner seco ahí algo de color le da al perejil aunque sea seco pues bueno pues ahora vamos a ir y se lo vamos a poner afectado por lo alto bueno a la salsa de sirio también le he puesto una poquita de sal voy a ponerle a los lenguas así por lo alto un poquito esto es una salsa ácida porque sabe a limón y a mantequilla imagina limón y mantequilla ahí y ahora le voy a poner también los guisantes que he bebido ya ahí con un poquito de sal vamos a ponerla ahí acompañado esto normalmente se suele acompañar con con una patata al horno pero de cambiar voy a poner guisantes bueno pero esta vez hay los lenguados a la salsa menier la salsa de limón pues este es mi mi lenguado con salsa de limón y ya sabéis si os ha gustado la receta que se hace rapidito darle al like compartir suscribirse y darle a la campanita buen provecho